¿Qué es la delincuencia de menores de edad? Provincia de San Juan, un menor de 15 años robó armado una estación de servicio, se llevó fernet y dinero. Provincia de San Juan, Luján, en la provincia de Buenos Aires, cayeron 4 jóvenes armados hasta los dientes tras cometer un asalto. A ver, ¿qué más tengo por acá? Chubut, detuvieron a un menor de 14 años por robar una panadería en Esquel. En Córdoba, en Río Cuarto, un menor detenido por el asalto al remisero en Barrio Alberdi. En Santiago del Estero, sorprende a un menor fuertemente armado, 15 años, había entrado a robar a casas. En Mar del Plata, un joven disparó en la puerta de un boliche en una pelea entre dos jóvenes en Playa Grande, pero bueno, terminó hiriendo a la gente menor de edad. Ah, la flauta, digo. No es, la problemática no es solamente en el primer cordón del conurbano en donde uno siempre posa la mirada, sino que hay un problema a nivel país, ¿no? Y bueno, charlando con el amigo Miguel Saredi, él me dice, yo que fui director de minoridad, tengo un análisis sobre este particular, está en línea, Miguel Saredi fue diputado nacional, ahora es candidato de Cambiemos en La Matanza. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué me conturce? Sí, es una situación muy compleja, porque si siempre hubo delincuencia juvenil y delitos cometidos por los chicos menores, lo que ha pasado en los últimos años es un avance notable de la droga. Entonces el avance del PAC o de la pasta base y el avance de la droga hizo que esos mismos delitos cometidos antiguamente que podían ser un delito menor se transformaran en delitos violentos. Y estos delitos violentos han llevado que, bueno, sigan participando los jueces de menores que no saben qué hacer con estos chicos o estos adolescentes vinculados a la problemática penal. Porque un chico que comete un ilícito penal y a su vez es adicto, tiene que ser tratado. Y sabes que no hay, Gustavo, en la Argentina no hay comunidades terapéuticas. No hay comunidades terapéuticas abiertas ni cerradas. Por ahí abiertas encontrás, encontrás granjas, encontrás lugares donde los chicos se puedan empezar a reconstruir en su relación con la droga, o que los padres los puedan mandar o un juez de menores los pueda mandar. Pero no existen comunidades terapéuticas cerradas, hay muy poquitas. ¿Qué sería, perdóname, disculpame ignorancia, ¿qué sería abierta o cerrada? Perfecto. Una comunidad terapéutica abierta es la típica granja que vos tenés o un lugar para sanar a los chicos adictos. Es decir, para que un chico adicto se recupere, tenga una terapia, esté internado en la comunidad terapéutica, en una granja, o entre y salga. Pero en general al ser abierta son de restricciones mínimas en materia de seguridad. Esa la tengo clara, eso la entendí. ¿Qué es lo que nos pasa en la Argentina? ¿Y la cerrada cuál es? Claro, vos tenés un chico homicida, vos tenés un chico que ha cometido una violación, que ha cometido varias veces robos con armas y que es adicto. Ese chico tiene que ser tratado en su adicción, pero hay que hacerlo con unas mínimas condiciones de seguridad. Porque vos ese chico homicida no lo podés dejar en una granja abierta. Y eso es lo que no hay en la Argentina. No hay suficiente cantidad de cupos ni de plazas, hay muy poquitas, casi mínimas. Entonces los jueces de menores y esos chicos quedan en semilibertad o quedan sin los tratamientos de adicciones. Esto es lo más habitual que sucede, no se habla de este tema. En general a la clase política el tema de minoridad y todos estos temas no son un tema que arrastre muchos votos. Entonces son temas que en los presupuestos nacionales y provinciales han quedado. Por ejemplo, date una idea, Gustavo, que no hay funcionarios reconocidos en el área de minoridad hace muchos años en la Argentina. No es un tema muy visible y es muy grave. Es muy grave porque esto es lo que vos estás leyendo y leíste una síntesis perfecta a lo que pasa a nivel nacional. Claro, claro. Aparte, yo me hacía esta pregunta, porque yo digo, vamos a tomar, esto fue esta semana, pero vamos a tomar como ejemplo que hagamos este corte de noticias hace 5 años, cuando estos pibes tenían 15 años hoy tendrían 20, ¿no? Sí. Si hoy seguimos teniendo chicos de 15 años que tienen esta problemática, quiere decir que el que falla no es solamente el pibe, el que falla es el sistema, porque seguimos produciendo pibes que tienen problemas de delincuencia. Todos los años hay pibes de 15 años que salen a robar, a matar, a violar, a lo que sea. Totalmente. El circuito es bastante, no digo, es decir, el pibe es un pibe generalmente con serios problemas económicos, en general estamos hablando, y que vive muchas veces en una villa, en un asentamiento, y que muchas veces tiene sus padres ausentes. Muchas veces el padre está preso o la madre está ausente, y son situaciones muy arraigadas, que no es, vamos a ser claros, no es la totalidad, estoy hablando de una gran mayoría. Hay muchísimos casos de chicos que infringen la ley penal de sectores medios y que tienen sus familias constituidas. Pero en general hay un problema de mucha masividad en chicos con familias ausentes. Que lo hemos hablado con vos en algún momento, con familias y padres que no se hacen cargo de su patria potestad, su derecho de ver de la patria potestad. Entonces tenemos un Estado ausente, una familia ausente, un menor inimputable, o sea que no es imputable desde el punto de vista de ser capaz frente a la ley, entonces es esto, estamos a la deriva. Una ley de adopción bastante difícil o casi imposible de adoptar, con lo cual esos pibes de muy chiquitos ni siquiera han podido ser adoptados cuando deberíamos haberlos quizás en muchos casos haber solucionado problemas de familias y de ellos mismos. Este es un eje claro de un problema de Estado que todos los partidos políticos y que todos deberíamos sentarnos a resolvernos de manera urgente. De manera urgente. Son miles y miles de pibes nuestros en el conurbano y como decís vos, en todo el país que están en esta situación. El Estado se corrió a partir de la sanción de la ley de la protección integral de la niñez, que es la ley de UNICEF, que es muy garantista, que es de salvaguarda, que es moderna, pero se corrió el Estado que dejó de ser, dejó el patronato, la vieja ley de patronato, y dejó a los chicos a la deriva, Gustavo. Este es un tema, bueno, muy largo, pero muy importante que se trate en algún momento a nivel Estado. Qué bueno que lo tengas tan claro. Te agradezco mucho, Miguel, por el concepto, por aclararnos un poco cómo viene a mano. Gracias, Gustavo, un saludo. Hasta luego. Miguel Saredi fue diputado nacional, hoy es candidato a aconsejarle Cambiemos en la Matanza. Sí, Maguita, ¿qué tenés ahí? Bueno, sabías que...